Padre, Cristo, que estén antes del Cielo, santa y clara, santa y santa, santa y santa, santa y santa, santa y santa, santa y santa. Que le digan a nosotros nuestro reino, haga este voluntad en la tierra como nos es el Cielo, danos hoy nuestro Padre y cada día, perdónen las nuestras necesidades, como también nosotros logramos hasta nuestro frente. No nos vamos a dejar de ser nuestro Señor, y no nos vamos a dejar de ser nuestro Señor, y no nos vamos a dejar de ser nuestro Señor. Líbranos de todos los mayores, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda returbación, y les esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador. Señores Cristo, le dijiste a tus apóstoles, y a paz nos dejó mi paz que es hoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, no la fe en tu universo. Y conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad, tú que lunes y reinas por los siglos de los siglos, ¡Amen! La paz del Señor está siempre con ustedes. ¡Y con los espíritus! Un glasso, un saludo de paz. ¡SALÚM! 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 Amén. 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 Eso es todo lo que tenía que decir. Y Cristo que… Y vi a la renovación calipática católica. Somos la Iglesia Prunitía. Amén. 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 Amén.